La ciudad de Guadalajara que vienen para darnos a conocer su más reciente creación, Cruz de Olvido. Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti. Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí. Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré, llevo a una cruz de olvido, llevo a una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. La barca en que me iré, llevo a una cruz de olvido, llevo a una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. La barca en que me iré, llevo a una cruz de olvido, llevo a una cruz de olvido. Mejor será partir, prefiero así que hacerte amor. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad. Adiós, adiós mi bien, recuerda que te amé, que siempre te he de amar. La barca en que me iré, llevo a una cruz de olvido, llevo a una cruz de amor. La barca en que me iré, llevo a una cruz de olvido, llevo a una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Me moriré de hastío. La barca en que me iré, llevo a una cruz de olvido. La barca en que me iré, llevo a una cruz de olvido.